Asombroso hallazgo en Australia, miles de bolas verdes aparecieron en una playa cerca a Sidney. Científicos aseguran que podría tratarse de algas que tienden a rodar en el fondo marino. Por ahora, los turistas se divierten con las algas a las que bautizaron huevos extraterrestres. Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en Nuestra Tele. Aquí están nuestros titulares. Brasil, elecciones. Electores decidirán este domingo si apoyan la reelección de Rousseff o eligen el cambio. Colombia, tragedia. Homenaje a estudiantes de secundaria que murió durante una excursión a la Amazonía colombiana. Once compañeros resultaron heridos. Venezuela, crimen de diputado. El presidente Nicolás Maduro acusó a grupos paramilitares y de la extrema derecha a estar detrás del asesinato del diputado chavista Robert Serra. Terrorismo mundo. Estado Islámico ejecutó a Ciudadano Británico y amenaza con decapitar a estadounidenses. Estados Unidos, casos de ébola. Extremas medidas de seguridad en todos los aeropuertos y hospitales del país para detectar a tiempo pasajeros y pacientes con síntomas asociados al ébola. Cuba, proceso de paz. Ha terminado la visita del tercer grupo de víctimas aquí en La Habana. El gobierno ha dicho que va a reforzar la seguridad de aquellas que han sido amenazadas y que la mejor forma de darles justicia es asumiendo la responsabilidad. Y estas son algunas de las mejores imágenes que nos dejó el mundo esta semana. Buenas tardes. Iniciamos en Brasil porque 147 millones de convocados decidirán si reeligen a la presidenta Dilma Rousseff o toman un nuevo rumbo. En el último debate televisado, los candidatos opositores atacaron duramente a la mandataria. Con más reproches entre los candidatos, ¿qué propuestas de gobierno terminó la campaña presidencial en Brasil? En el último debate, la presidenta Dilma Rousseff fue blanco de ataques de los demás aspirantes. Con un tono elevado, Marina Silva y Aesio Neves cuestionaron a la mandataria por el escándalo de corrupción en Petrobras, que salpicó a funcionarios de su gobierno, y por la supuesta utilización de la oficina de correos en su campaña electoral. El candidato de la socialdemocracia responsabilizó directamente a Rousseff de la corrupción en la petrolera estatal. Ustedes entregaron nuestra mayor empresa a una pandilla cuyo director está preso. Este es el lado perverso de usar la estructura pública para emplear a aliados. En mi gobierno, Petrobras será devuelta a los brasileños. Silva fue más allá y acusó a la presidenta de supuestamente esconder la desviación de dineros públicos. No es posible que la presidenta diga que una persona desvió recursos públicos durante 12 años sin que nadie lo supiera. La mandataria, quien busca ser reelegida para el periodo 2015-2019, se defendió reiterando su compromiso en la lucha contra la corrupción y reiteró que si consigue la victoria endurecerá las penas a los responsables de este delito. Nadie está inmune a la corrupción. Son corruptos hay en todas partes, pero las instituciones deben ser capaces de asegurar que todos los delitos sean investigados y castigados. Para evitar una segunda vuelta, Rousseff debe conseguir más del 50% de los votos en la jornada electoral. Una encuesta revelada este jueves confirmó el liderazgo de la presidenta, pero muestra un eventual empate técnico de Neves y Silva en el segundo lugar. A partir de este viernes están prohibidos los actos proselitistas para que los más de 142 millones de brasileños que están llamados a las urnas reflexionen sobre a quién entregarán su voto. Hay dolor en Colombia por la muerte de una joven estudiante secundaria durante la excursión de grado a la Amazonía. La lancha en que viajaban se estrelló y naufragó. Otros 11 estudiantes resultaron heridos. Carolina Montoya está en la clínica donde fueron trasladados. Carolina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros continuamos aquí en la clínica del Contri. Acá la información no ha cambiado mucho por el momento. Todavía hay cuatro estudiantes que están hospitalizados. Ellos están ya en una habitación y nos dicen que están completamente fuera de peligro. Solo siguen bajo observación médica. Pero tal vez el caso más delicado es el de una de las estudiantes que está acá en esta clínica en la unidad de cuidados intensivos y está además bajo observación neurológica. Sin embargo, en Noticias RCN pudimos hablar con los padres de ella y nos contaron que está plenamente consciente y que por fortuna parece también fuera de peligro. Además de eso, decirles que en este momento la Fiscalía adelanta la investigación acerca de las causas aparentes del accidente. Según los testimonios que han entregado varios de los estudiantes que se vieron involucrados en esta difícil situación, al parecer fueron impactados por otra lancha. Estaría por establecerse si se trató de una embarcación peruana y además, dicen ellos, venía con las luces apagadas y a muy alta velocidad. Eso está por verse y por establecerse en la Fiscalía General de la Nación. Además de eso, también recordar que se trató de un lamentable accidente que ocurrió en el río Amazonas, cerca a la isla de Los Micos. Fueron 28 los estudiantes involucrados, 10 los que resultaron con lesiones. Nosotros vamos a continuar atentos, por supuesto, al estado de salud de estos jóvenes y a los reportes que entregue constantemente tanto la clínica como el colegio. Adicional, hay que decir que la rectoría del colegio aparentemente le ha pedido a las familias que no hablen con los medios de comunicación por el momento y que cualquier tipo de noticia la manejen a través del colegio o de la clínica. Es el reporte que tenemos por el momento. Sigan ustedes con más. Buenas tardes. Carolina, gracias. Buenas tardes. Así, con testimonios de los padres de los estudiantes sobrevivientes del trágico accidente nos aproximamos a lo que pasó en el río Amazonas y por qué se dio el choque de las dos embarcaciones. La mayoría no había podido hablar con sus hijos 24 horas después del accidente. Como ellos cayeron al agua después del choque, la mayoría perdieron toda la parte de documentos, teléfonos, celulares. No encontraron nada de eso y por eso con algunos no han tenido comunicación. A las tres de la mañana la preocupación aumentaba con el ingreso de las ambulancias a Catam. Hablé con él hace unas horas antes de que tomara el vuelo para regresar aquí a Bogotá y pues los estamos esperando con sus compañeros que algunos vienen delicados de salud que salieron del hospital directamente para acá. Algunos padres que lograron comunicarse narraron cómo fue el impacto. Fue una lancha peruana que los embistió, que iba para el Quito, iba sin luces, los embistió, los volcaron, recogieron a todos los que podían recoger. Y una niña no la encontraron en ese momento y después los trasladaron a Leticia y en Leticia empezaron a hacer procedimientos médicos ahí mismo. La lancha que golpeó la embarcación con los estudiantes no frenó. Según las primeras versiones transportaba 100 personas. Aporreado todo el mundo, adolorido, pero ya vienen el camino para acá. Así el viaje se haya realizado a las cuatro y media de la mañana. Algunos familiares aseguran que no se violó las normas. Sabemos de un comunicado de la Armada que dijo que habían salido sin permiso, que era ilegal y eso es mentira porque todas las lanchas que salen del puerto tienen el permiso de capitanía de puerto y todos llevan el permiso de capitanía de puerto. De los 14 heridos, algunos presentan graves fracturas. Pues hay que una clavícula rota, que una pierna rota, pero nada más. Los familiares aseguran que el colegio ha informado constantemente la situación. El colegio ha estado todo el tiempo pendiente y está manejando toda la situación y comunicándose con nosotros los padres de familia todo el tiempo. 14 menores y tres adultos fueron trasladados a las clínicas Contri San Ignacio y Reina Sofía. El cuerpo de María Camila Belandia fue transportado por la Fuerza Aérea. Mañana vamos a estar todos solidariamente acompañándolos en la funeraria y el sábado en las exequias. Los familiares manifestaron su inconformismo porque el accidente se presentó en una hora prohibida para la navegación en el río Amazonas. Los terroristas del grupo Estado Islámico decapitaron a otro rehén. Se trata del voluntario británico Alan Heening, quien trabajaba en una ONG musulmana. Fue secuestrado en 2013 y antes de ser ejecutado fue obligado a decir que debido a la decisión del Parlamento en Londres de atacar a ese Estado Islámico, como ciudadano inglés debía pagar el precio. En el video difundido por los extremistas aparece el estadounidense Peter Kassin, la siguiente víctima que amenazan con decapitar. Seguimos en Colombia porque la Fiscalía compulso copias para que investiguen al senador Álvaro Uribe por torturas y seguimientos ilegales del DAS a la periodista Claudia Julieta Duque. Algunos testigos aseguran que el expresidente sabía de esa operación que se denominó Transmilenio. Un fiscal de la unidad de análisis y contexto compulso copias para que se investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso por las supuestas torturas y seguimientos ilegales a la periodista Claudia Julieta Duque. La Fiscalía considera, teniendo en cuenta los elementos materiales probatorios que fueron recogidos a lo largo de la investigación, en donde se señala una probable responsabilidad que pudo tener el doctor Álvaro Uribe Vélez cuando se desempeñaba como presidente de la República. La Comisión de Acusaciones tendrá que evaluar si existen pruebas suficientes para investigar al senador Uribe Vélez. El doctor Álvaro Uribe Vélez expide las copias para que la Comisión de Acusaciones por su condición de presidente sea la que investigue y determine si el doctor Álvaro Uribe Vélez tiene o no responsabilidad en estos hechos. En la misma decisión, la Fiscalía acusó al exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, al exsecretario general, Giancarlo Auque de Silvestre y a otros dos directivos del organismo de inteligencia. Durante la administración o dirección del doctor Jorge Noguera Cotes, por el delito de tortura agravada, en donde fue víctima la periodista Claudia Julieta Duque. Dos de los funcionarios del DAS procesados por las torturas a la comunicadora ya aceptaron cargos. El presidente Nicolás Maduro habló del crimen del diputado chavista Robert Serra. Aseguró que paramilitares colombianos y lo que llamó el imperio de Miami estarían detrás del asesinato. RCN en el lugar de la noticia con nuestra corresponsal en Caracas, Carmen Rengifo. Carmen. Así es, muy buenas tardes. El presidente venezolano aseguró que el crimen del diputado chavista Robert Serra busca crear pánico entre los jóvenes venezolanos, pero que además es uno de los tantos planes desestabilizadores que tiene la extrema derecha venezolana y grupos paramilitares. El presidente Nicolás Maduro señaló a quienes, según él, estarían detrás del asesinato del diputado chavista Robert Serra. No tengo dudas que son criminales paramilitares que vienen de Colombia, quienes asesoran en estos métodos. De nuevo el mandatario acusó al expresidente Álvaro Uribe de dirigir planes desestabilizadores y lo relacionó con el estudiante Lorenz Salet. Lorenz Salet se llama un fanático del terrorismo que estaba siendo entrenado en Colombia por grupos del expresidente Álvaro Uribe. Para Maduro este es un complot que trasciende las fronteras de su país. Factores de la derecha imperial mayamera están detrás de este crimen. Y aunque al conocerse el crimen el gobierno pidió prudencia en las acusaciones. En las últimas horas, sin mostrar pruebas ni el avance de la investigación, acusó a la oposición y le pidió definirse. O estás con la violencia, con los sicarios, con los paramilitares, o estás con la democracia, con el pueblo, con la paz, con la vida. El cuerpo del joven diputado permanece en capilla ardiente en la Asamblea Nacional. El gobierno mantiene en absoluta reserva detalles de la investigación, aunque Maduro aseguró que están cerca de los asesinos. Y mientras el chavismo acusa a la oposición de estar detrás de este doble asesinato, representantes de la mesa de la Unidad Democrática le exigieron respuestas al gobierno, como qué pasó con la seguridad del joven congresista y además que muestran los videos precisamente de las cámaras que se encontraban en la vivienda donde fue asesinado. Información hasta ahora de Caracas. Regreso con ustedes. Muy buenas tardes. Carmen, gracias. Buenas tardes. Y crece la preocupación por ébola en Estados Unidos. Un camarógrafo estadounidense que cubría el avance del virus en África Occidental se infectó y a esta hora es trasladado al continente americano para recibir tratamiento. Amplía la información nuestra corresponsal en Washington, Marta Ávila. Marta. Así es, muy buenas tardes. Pues nosotros estamos precisamente frente al Hospital Universitario Howard, donde esta mañana confirmaron que tuvieron que activar el protocolo de control de enfermedades infecciosas porque recibieron un paciente con síntomas asociados al ébola. Los resultados de la prueba aún no se conocen, pero este es un ejemplo de cómo en todo el país se han extremado las medidas de seguridad para evitar que esta mortal enfermedad se propague. Crece el temor entre la gente por el caso de Thomas Duncan, el primer paciente diagnosticado con ébola en Estados Unidos. De las personas que entraron en contacto con el paciente, 10 han sido catalogadas como de alto riesgo de adquirir la enfermedad y 40 como de bajo riesgo. Cuatro familiares están en cuarentena, no les permiten salir de la casa. La comida se la dejan en la puerta para que la recojan. Y solo hasta hoy, un equipo especializado en manejo de materiales de riesgo biológico llegó para esterilizar el lugar y recoger la ropa, sábanas y toallas que utilizó. Por precaución, las autoridades están contactando a los pasajeros de los tres aviones que utilizó Duncan para llegar hasta Dallas. Las aeronaves también fueron desinfectadas. El caso de Duncan se suma al del camarógrafo de NBC, que se contagió mientras hacía reportajes sobre la mortal enfermedad en Liberia. Todo el equipo periodístico que estaba en este país africano será puesto en cuarentena. Otro hospital en Maryland también está estudiando un posible caso de ébola. En el mundo se han confirmado 7.700 casos de personas infectadas, 3.500 de ellas han fallecido. Esto es The Washington, sigan ustedes en Bogotá con más información. Muy buenas tardes. Marta, gracias, feliz tarde. Nosotros hacemos una pausa y después de comerciales, espere las mejores imágenes que nos dejó El Mundo esta semana. Ya regresamos. El dólar se negoció a 2.013 pesos con 50 centavos en Colombia, a 2,45 reales en Brasil, a 13 pesos con 49 centavos en México, a 597 pesos con 73 centavos en Chile. La libra de café colombiano se cotizó a 2 dólares con 13 centavos en la bolsa de Nueva York. El Papa Francisco hizo varios llamados importantes, uno a la Iglesia para escoger bien a los sacerdotes y otro a las familias, cuando está a punto de comenzar una reunión histórica sobre este tema en el Vaticano. RCN en el lugar de la noticia con nuestra corresponsal en Roma, María Villalobos. María adelante. Sí, muy buenas tardes. Me encuentro aquí a pocos pasos del Vaticano, donde se lleva a cabo la conferencia internacional de católicos de todo el mundo, quienes piden al Papa la plena aceptación de homosexuales y transexuales en la Iglesia. Este es James Allimson, teólogo y sacerdote homosexual, autor de siete libros en favor de la apertura de la Iglesia Católica a las parejas del mismo sexo. Es uno de los exponentes en la conferencia internacional de católicos que piden al Papa la aceptación de los gays. Mi posición es anómala, es, porque aunque hay muchos sacerdotes gays, hay muy pocos que lo son diciéndolo, ¿no? Y a mí se me hace que es importante para transparencia evangélica poder hablar a la verdad. Es la primera vez que grupos de católicos gays de 22 países presentan una propuesta concreta a la Iglesia. Piden respeto, compasión, misericordia y no discriminación frente a los homosexuales. No es simplemente una cuestión de etiqueta, qué autenticidad está debajo de una opción. No es una conferencia contra el Vaticano. Según ellos, es una contribución al debate sobre el papel de los gays en la Iglesia. Nuestro objetivo finalmente... Nuestro objetivo es pasar de la espera a la participación. A la participación. Esta conferencia ha sido organizada por el Foro Europeo de Católicos Homosexuales, quienes conocen los grupos de gays católicos de Colombia. Tienen un gran grupo en Santa Teresita y en Chapinero, en Bogotá, y es muy exitoso. Las personas son muy dignas, ya tienen mucha sensatez con respecto a su propia vida. Entre tanto, el Papa en la Asamblea Plenaria de la Congregación para el Clero pidió hoy más vigilancia en la admisión de los futuros sacerdotes. Reconoció errores al aceptar algunos prelados pocos santos. Entre tanto, el Papa escribió en un Twitter que la Iglesia y la sociedad necesitan familias felices. Francisco hace este pronunciamiento cuando faltan dos días para que inicie aquí el sínodo por la familia. Esta es toda la información desde Roma. Mari, gracias. Y las curiosidades y polémicas del espectáculo internacional con Fabián Arboleda. Fabián, feliz viernes y adelante con toda la información. ¡Viernes, viernes, que te quiero viernes! ¡Feliz tarde, gente! Y bienvenidos a lo mejor del espectáculo internacional, solo por Espectáculo RCN. Y comienzo con noticias de la cantante Taylor Swift. ¿Por qué ella le cumplió el sueño a un paciente con leucemia? Miren las imágenes. Este video es viral en redes sociales y confirma no solo el talento de Swift, sino también su gran corazón. Y cambiando de tema, siempre se ha dicho que Beyoncé es adicta al Photoshop y que no hay una imagen que se salve del retoque. La cantante publicó estas nuevas en bikini y pues con Photoshop o sin Photoshop, esta mujer es definitivamente un espectáculo. Y hablando de mujeres espectaculares, démosle la bienvenida a Jennifer López, que agradeció a Puff Daddy los comentarios sobre su trasero. Y dijo que siempre lo va a recordar de una forma muy especial, que hay mucho respeto y admiración y amor por él. Y donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Será que el universo conspira y estos dos vuelven? Eso sí que me gustaría verlo. Y ahora un dato curioso, muy curioso. Ser niñera puede ser un trabajo muy estresante, pero no si trabajas para Tyrese Gibson. El actor de Rápido y Furioso sorprendió a la mujer que cuida a su hija. Le regalo este carro. El video es viral en redes sociales. Un muy buen gesto de agradecimiento. Y hasta aquí Espectáculo Internacional. Feliz fin de semana. Pasen bueno y sean felices. Chao, chao. Con las mejores imágenes que nos dejó el mundo esta semana, les deseamos una feliz noche. He's got his paw on top, yeah? It's a photo, I mean, it's a sight you actually cannot believe what you see. Yeah, it's too cute. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡China! ¡Ukraina! ¡Carajado! ¿Qué pasa? Descubrición Es para analysis ¡Egros vale! ¡Egros vale! ¡No me beat ya! ¡Es para abajo! Por debajo también ¡Gracias! Espíritas ¡Gracias!